¡Hola! ¡Buenas tardes! Bueno, bueno, vamos a dar un poquito de tiempo a ver si comienza a conectarse gente. ¿Qué tal? De momento nadie. Venga, vamos. ¡Ahí está, Sam! ¿Cómo estás? Bueno, vamos a dar un poquito de tiempo, ¿vale? Porque son las dos en punto. Yo soy súper puntual, le he estado mirando el reloj. Para que cuando dieran las dos, dale al botón. Vamos a darle un poquito de tiempo a la gente que se vaya conectando. Bueno, como en cualquier caso, yo por lo menos los directos al final los consumo mucho en offline y en diferido. Con lo cual, esto se quedará, os recomiendo que lo guardéis. Si no tenéis tiempo ahora de quedaros en todo el rato, lo dejáis en guardados y ahí lo consumís cuando podáis. ¿Vale? Bueno, pues me presento antes que nada, por si hay algo nuevo por aquí. Yo soy Pilar Soler, soy coach y consultora de negocio para emprendedores y empresa. Y de este es el tercero que hago, comencé una serie de directos que se llaman Hoy volamos con. Y este es el tercero que hacemos, lo hacemos una vez al mes. Y en este caso tenemos como invitada a Samantha Catalá, tejiendo redes desde la autenticidad. ¿Vale? Ella es abogada y experta en recursos humanos, de formación. Sin embargo, poco después de comenzar su trabajo por cuenta ajena, como lleva el emprendimiento en la sangre, ya le picó el gusanillo. Y toda su trayectoria ha sido un continuo de formación y de evolución y de cosas nuevas. Y ella no podía faltar aquí, porque además ya puedo decir que desde que nos conocimos tuvimos una conexión especial. Somos amigas y tenía que invitarla. Así que le doy paso, ¿vale? Ya debes de tener la invitación. ¡Hola! Hola, Pilar, ¿qué tal? Y hola a todos. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad que muy contenta de que este sea el primer directo que hago en este 2023 y que sea contigo. Así que muy agradable. ¡Ay, es el primero! No me lo puedo creer, pues si tú estás todo el día haciendo directos. Pues no, es el primero que hago. Bueno, bueno, qué orgullo. Porque aquí donde la veis, para los que no las conozcáis, que a mí, lo que pasa es que cada uno vive mejor en nuestro mundo, pero a mí me resulta raro que alguien no te conozca, porque si hay algo que tienes bien extendida, es una red de conocidos, ¿no? Y hablando de directos, creo que tienes más de 300 ya en tus canales, ¿verdad? Pues sí, yo creo que voy por alrededor de ese número y la verdad que ha sido fascinante poderse poner aquí, meter los miedos y llevarme todos esos regalos que me he llevado de todos los que habéis pasado por allí, incluida tú. Bueno, yo ya he hecho una breve presentación, Sam. No sé si la has escuchado, porque te he visto que estabas ahí. ¿Quieres añadir algo más? No, antes me costaba, por ejemplo, decir qué hacía, ¿no? Porque hacía tantas cosas que me costaba un poco englobar, ¿no? Pero ahora sí que puedo decir con autoridad que soy una tejedora de redes. Muy bien, muy bien. ¿Y cuáles son tus servicios en realidad, Sam? Pues los servicios que yo ofrezco, yo acompaño a emprendedores a dar visibilidad a sus marcas. ¿Y cómo lo hago? Pues a través de darles visibilidad, conectándoles y generando sinergias con otras emprendedoras, llevándoles a eventos presenciales o ayudándoles en su propio evento, pues desde la organización, la búsqueda de proveedores y el acompañamiento en el evento. Pues es que además me parece un trabajo súper bonito, ¿no? Que además el proceso por el cual has llegado hasta ahí, ¿no? Te has dado cuenta de que eso era lo que se te daba bien y ahora lo estás poniendo en valor, ofreciéndoselo. Además es que cuando nos lanzamos y ya introducimos el tema, fíjate qué eficientes hemos sido, porque os voy a avisar de que aquí vamos a estar 30 minutos, 35 a lo sumo. Hoy hemos, cada vez más eficiente, 4 minutos en presentaciones y ya nos metemos en el tema, ¿vale? Entonces, hablando de tus servicios, ¿no? Es que cuando nos lanzamos al mundo del emprendimiento, comenzamos a sentir, sobre todo aquellas personas que venimos de entornos corporativos más tradicionales, una soledad, ¿no? Que te das cuenta además que la gente que tienes alrededor no te acompaña en esas nuevas inquietudes, en esas nuevas preocupaciones, en la resolución de tus problemas, ¿no? Porque te enfrentas a un mundo nuevo y necesitamos generar un entorno nuevo también. Entonces, con este tema también hay muchas creencias y nos ponemos muchas barreras. Yo lo veo a mis clientes y tú supongo que también lo verás con toda la gente de la que te rodeas. Sin embargo, ahora las posibilidades con el nuevo mundo digital es que son infinitas, ¿verdad? Infinitas. Para empezar, Sam, ¿cuál sería tu recomendación básica para que no nos sintamos solos en esto del emprendimiento? Pues yo creo que lo principal es nutrirte de una red de contactos con la que conectes y que tengas afinidades comunes, ¿no? Cuando tú estás en un entorno emprendedor, todo lo que surge también son posibilidades, ¿no? Y compartes esa sensación de esa soledad, ese sentir que no llegas a todo, que eres cuello de botella porque de repente buscas clientes, haces creatividades, estás en redes, te vas a encuentros de networking. Entonces, cuando tú compartes eso con otros emprendedores que están viviendo lo mismo que tú, pues conectas y también sientes ese apoyo porque el que no es emprendedor ve su vida a su manera y con sus formas, sus creencias y sus patrones. Pero los que somos emprendedores los vemos desde otro lugar. Entonces, nutrirte en esos espacios creo que es muy enriquecedor y quita mucho peso. ¿Y por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Bueno, yo creo que primero para emprender, creo que tenemos que emprender un camino con nosotros mismos. Primero, para saber quiénes somos, qué queremos hacer, conectarnos a nosotros para realmente conectar con el otro y conectar con el mundo. Porque a veces decir quiero emprender, emprender lleva muchas cosas. Entonces, primero conéctate a ti, analiza dónde estás, dónde quieres llegar, cómo está tu rueda de la vida y ya desde ahí empieza a caminar. El autoconocimiento. Es que claro, en una conversación entre tú y yo, Sam, esto tenía que salir. Totalmente. Pero bueno, sí que es verdad que es muy importante saber lo que uno tiene que ofrecer desde el autoconocimiento, desde saber quién eres y qué puedes aportar para poder tejer esa red. Tú dices que, perdón, tejer redes desde la autenticidad. ¿Qué es la autenticidad para ti? O mejor, ¿qué sí es autenticidad y qué no es autenticidad? Pues fíjate, yo cuando digo tejer redes desde la autenticidad, es tejer redes desde lo que somos en realidad. Ser coherentes con nosotros mismos, fieles a nuestros valores, cumplir nuestras propias expectativas, no las de otros, vivir en nuestra esencia. Al final, pues cuando nacemos nos vamos poniendo también esas máscaras para sobrevivir, para que nos acepten, para que nos quieran. Entonces, es como desprenderse de todo y conectar con el otro desde esa alma desnuda. Porque desde ahí, cuando tú te conectas al otro, desde ese encuentro de necesidades, desde ese punto en común, es donde realmente se conecta. Entonces, nos es auténtico cuando en realidad estamos viviendo algo que no está en coherencia con nosotros, no está en coherencia con nuestros valores, con nuestra esencia, con lo que en realidad somos. Claro, esta conversación estamos hablando con una terminología, aquí por ejemplo hay una coach, Gabriela, pues las gracias por tu comentario, dice, súper importante el autoconocimiento. Es que yo muchas veces me encuentro hablando con gente que me mira raro, ¿no? Y dice, ¿pero de qué me estás hablando? Esencia, máscara. En realidad, pongamos un ejemplo, cuando tú te acercas a una persona o cuando no te acercas a una persona porque te da vergüenza decirle, hola, ¿qué tal? Me llamo Pilar, ¿tú quién eres? ¿Por qué? O sea, ¿qué hay ahí detrás, Sam? ¿Por qué hay tanta barrera? ¿Qué es lo que nos impide hacer eso? ¿Cómo le damos a alguien que no sabe lo que es el autoconocimiento? Bueno, pues fíjate, a mí hay un ejemplo que me gusta poner. Yo una vez me acerqué a una amiga, que hoy es amiga, ¿no? Y en ese primer momento yo soy muy ayudadora desde siempre. Y yo me acerqué y le dije, hola, soy Samantha, ¿a qué te dedicas? Me dijo a lo que se dedicaba y yo le dije, ¿y cómo te puedo ayudar? Y entonces me dijo, ¿pero qué quieres tú conseguir? Claro, tenemos ese miedo de que alguien cuando se acerca a nosotros quiere sacar algo, pero cuando tú te acercas para interesarte por lo que hace el otro, por saber quién es, por cuál es su servicio y producto y cómo poder ayudarle o conectarle o crear un vínculo común, las cosas cambian porque el otro ya no está como a la defensiva de que vienen como a un ataque a sacar algo de mí, ¿no? Sí que se relaja y suelta a lo mejor esa máscara que uno se ha puesto a lo largo de la vida. Esa máscara es como esa protección, ¿no? Entonces conocernos quiere decir conectarnos a nosotros, saber qué miedos tenemos, qué bloqueos, en qué entornos hemos crecido, cuáles son nuestros patrones, nuestras creencias, porque eso a lo largo de nuestro emprendimiento nos va a condicionar. Es como emprender desde dentro. Claro, claro, fíjate que el directo lo hemos llamado nuevas formas de hacer networking para crear nuestra red. Fíjate qué diferencia, ¿no?, lo que estás hablando de hacer networking a lo que podíamos entender en otro entorno que era hacer networking o en otros entornos. Porque pensamos, o en algunos entornos se piensa que hacer networking es conocer a gente para luego poderle pedir algo, ¿no? Conocer a gente, que tener tu red para cuando te surja un problema o una necesidad le pidas algo. Sin embargo, ahora el paradigma ha cambiado. Ahora y desde hace muchos años, ¿no? Pero ahora se está haciendo más universal. Pero esto no es una cuestión de emprendedores locos esotéricos. Esto lo enseñan en las escuelas de negocios igual, ¿no? De donde yo vengo también. El networking consiste más en ver lo que tú puedes ofrecer, ¿verdad? Que en lo que puedes conseguir. Obviamente, bueno, hay leyes que confirman que cuanto más das, más recibes, ¿no? Y eso, pues no creo que nadie lo pueda discutir. Pero es desde ahí, ¿no? Una nueva forma de hacer networking, por concretar, es ofrecer tú lo que puedes hacer por alguien en lugar de querer conocer a alguien para pedirle algo después. Que por eso puede haber algo de su cuenta, ¿no? Es como conectar, ¿no? Yo creo que de esa manera conectas porque cambiamos el paradigma del yo para el crear el nosotros, ¿no? ¿Cómo vamos a establecer? Pues unos nuevos puentes, ¿no? Tú tienes esto, yo tengo esto y esto lo unimos, ¿no? ¿Cómo te puedo yo ayudar a ti con lo que tú tienes, ¿no? ¿Qué podemos hacer juntos? ¿Qué podemos construir juntos con eso que los dos tenemos, ¿no? Antes era como que parece que ibas a vender tus servicios, sacabas tu tarjeta allí, te presentabas a todo el mundo, pero en realidad te preocupabas y sabías quién era el otro, qué hacía desde el corazón, desde ese encuentro de necesidades. Yo creo que hay que poner mucho foco en eso, mucha atención en la escucha al otro, el saber qué hace, qué quiere compartir al mundo, desde qué lugar y desde ahí que se produzca pues esa senda entre los dos. Esto es lo que llamas, que me encantó el post que escribiste anunciando, Enric, lo que llamas humanismo digital. Claro, ahora estamos en un entorno en el que todo, bueno, ahora empieza otra vez ya desde hace un tiempo, ¿no? Lo presencial, pero el humanismo digital es conectarnos a través de las pantallas, ¿no? Y yo creo que se puede conseguir, yo he sido muy de piel con piel, igual que tú, de juntarnos, de estar en eventos presenciales donde la energía se nota, pero es que aquí también la sentimos, ¿no? A través de los directos, de los encuentros, de las sesiones online, ¿no? Te emocionas también y es porque estás en presencia en este instante y con atención al otro. En presencia. ¿Qué es para ti estar en presencia? Estar en presencia es estar en este momento aquí contigo, y que este momento sea el más importante ahora mismo, ¿no? El que tenemos tú y yo, ¿no? Este encuentro, ¿no? Hacer como ese encuentro íntimo, sagrado, como una oportunidad de crear cosas nuevas. ¿Tú crees...? Hay una cosa que... Bueno, quien me conozca, que esté por aquí, que me conozca un poquito más, seguramente me lo habrá oído decir, porque soy súper pesada con esto. Para mí, somos una persona, ¿no? O sea, somos un ente único y unido, integral, y separar trabajo de vida, ¿no? Vida laboral y vida personal, a mí me parece realmente imposible. Por eso, por ejemplo, a mis clientas les animo a planificar de una manera integral, o sea, no me digan, no, no, esta es mi agenda de trabajo. No, perdón, es que a lo mejor... No, bueno, no me voy a liar ahí. A lo que voy. ¿Tú crees que es posible la colaboración profesional sin una conexión previa? Pues fíjate, hablar de colaboración, a mí me parece que es un término muy importante, porque colaborar es cooperar, construir entre dos, ¿no? Llegar a esa unidad. Entonces, yo creo que la parte profesional y la parte personal, yo creo que al final, como dice Sergio Fernández, que no hay desarrollo personal, no hay desarrollo profesional sin desarrollo personal, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante esa parte personal, esa parte humana también de preocuparte por el otro. No solo somos, como decías, entes que van por ahí, ¿no? Sino que tenemos sentimientos, emociones. Entonces, a la hora de generar equipos o formar equipos, yo creo que esa parte humana es súper importante para que la gente colabore desde un lugar más de armonía, de bienestar y de construir. Claro. Y relacionándolo con el título del directo, nuevas formas de hacer networking, cómo, o sea, ya hemos hablado como de la entrada, ¿no? Cuando empiezas a conocer a gente, hacerlo desde un punto de ayuda y de apertura, pero, ¿cómo continuamos? Una vez que ya empezamos a conocer gente, ¿una forma de generar ese vínculo para poder hacer colaboraciones? ¿Qué condiciones tienen que darse para que tú digas, vale, aquí hay un vínculo, podemos comenzar a hacer cosas, hay una conexión? ¿Cuándo notas que hay una conexión? Pues fíjate, yo noto cuando hay una... Hay necesidades comunes que se encuentran. No solamente cuando la persona te va a llamar para que le ayudes con algo suyo, ¿no? Sino cuando esa persona también te llama para ayudarte a ti y proponerte, cuando también se acuerda, ¿no? Yo no creo que haya que acordarse de las personas cuando realmente necesitamos algo de ellas. Hay que acordarse siempre que surja algo y que tú le puedas ayudar. Oye, pues ha pasado un tiempo, pero me he acordado de ti. Y esa empatía con el otro, ¿no? De saber lo que el otro necesita y lo que le puedes tú ayudar. Yo creo que en esa continuidad es la clave. Eso es algo que además tú haces de manera maestra y súper natural. Porque por aquí habrá gente que conozca a Samanta, seguro que todos reciben de vez en cuando un mensajito suyo por WhatsApp o por Instagram que te dice, esto te va a interesar, ¿no? Toma, esto te va a interesar. Y lo lees y dices, guau, mola, ¿no? Se ha acordado de mí y no me está pidiendo nada, ¿no? Eso, pues, la verdad es que pocas personas lo hacen, Sam. Enhorabuena por eso. Dame tres tips para conseguir vínculos sólidos. Para conseguir vínculos sólidos, mira, yo creo que cuando tú te diriges a alguien tienes que conocer quién es esa persona que está ahí detrás. Si quieres dirigirte a alguien, si quieres presentarle tus servicios o quieres que te ayude, o sea, conoce antes a esa persona. Conoce quién es, a qué se dedica, cómo es su marca personal, ¿no? Y conecta desde un lugar, pues, más humano, ¿no? Con ese otro, ¿no? No vayas a venderle tus servicios sin saber quién es, ¿no? A presentarle, pues, oye, yo es que soy coach y quiero trabajar contigo, pero no sabes quién es, ¿no? A mí, un caso que tengo muy cercano, una persona llegó para presentar y venir a unos encuentros y no sabía ni quién era yo y le digo, pero cómo, yo no lo entendía, me dio como, me dio rabia y dije, pero hay que dirigirse al otro sabiendo quién es porque a lo mejor yo no te gusto ni mis valores coinciden con los tuyos. Entonces, yo creo que es importante saber quién es el otro y conocerle para que haya encuentro de valores. Luego saber cómo podemos, qué cosas surgen, qué puntos en comunes tenemos con ese otro, y cómo podemos crear algo nuevo. Eso yo creo que es importante y sobre todo desde la sinceridad y desde la confianza. Claro. Ahora cuando dices eso, lo que me viene es, bueno, es que esta mañana he tenido una sesión, he tenido una sesión, no me voy a liar el caso, es que hemos estado hablando en la sesión de que aquello donde pones la atención, el foco, se expande. Entonces, para crear esa red y ese entorno que echamos de menos cuando comenzamos el emprendimiento, hay que dedicarle tiempo y cariño. Mucho. Tiempo y cariño, no es fácil. O sea, la gente no es que digas que tienes un carácter abierto. Una persona dijo, no, conoces gente muy variada, dice, porque le echarás cara. Y digo, no, yo soy en realidad, no es cara, al final es cuidado, es atención, es continuidad en esa relación, ¿no? Es como el amor, el amor hay que cuidarlo para que florezca, ¿no? Si no al final, esa flor, si no la riegas, al final se va a marchitar pues en las relaciones con las marcas personales para crear vínculos, también hay que regarlas, ¿no? De alguna manera, hay que darles pues ese mimo, ¿no? Y ese cuidado que requieren las personas que están detrás detrás de esas marcas personales. Claro. Yo también me di cuenta, ¿no? Cuando, cuando alguna vez he ido con alguien que quizá era nuevo en este mundo del emprendimiento y de los eventos y tal, y que a lo mejor me ha dicho, pilar, pero es que tú conoces a todo el mundo. No, yo no conozco a todo el mundo, pero sí es verdad que conozco a mucha gente y cuando me lo dijeron la primera vez, pensé, claro, es que en realidad no, yo no acabo de empezar. O sea, es que no soy, yo la primera vez que fui, es verdad que a lo mejor la primera vez que fui a que acudí a un evento, no conocía a nadie y me quedé sola en un rincón mirando, observando, ¿no? Pero, pero poquito a poco vas cogiendo práctica y te empiezas, cuando empiezas a rascar en ese autoconocimiento, a ver que no pasa nada por hablar con desconocidos, ¿no? Que incluso es reconfortante ver que la gente es buena gente, ¿no? Y que la grandísima mayoría acogen con cariño y con delicadeza, empiezas a querer más y entonces volvemos otra vez a lo mismo. Es una cuestión de tiempo y quizá también de práctica. Fíjate, creo que cuando, lo que dices tú ahí, ¿no? Cuando vamos a un evento, es verdad que al principio tenemos mucho miedo, ¿no? Decir, pues por ejemplo, si es alguien que quiere presentar su marca ahora que nace, dices, ¿cómo voy a ir yo si no conozco a nadie, ¿no? Eso es miedo, ¿no? Que lo tenemos todos, ¿no? Pero al final, si salimos y nos atrevemos a ampliar esa zona nuestra de comodidad, ampliarla, ver todas las posibilidades que hay y ver que el otro es otro igual que tú, que tiene sus miedos también, pero que, pues si hasta ahí, pues al final te miras de igual a igual porque en realidad todos somos iguales y puedes ganar tanto por vencer ese miedo. O sea, quítate el ego, ¿no? Es decir, me van a juiciar, me van a no gusto, gusto. No, yo voy ahí a aportar mi valor y cuando ya te quitas ese foco de ti para ponerlo en compartir y en tener una vocación de servicio y poder compartir tu don al mundo, pues yo creo que eso se va disipando y al final se van encajando y ves al otro como otro igual. Claro, entonces, claro, lo que estás diciendo es como mover el foco, ¿no? Nosotros cuando empezamos a querer generar nuestra red tenemos el foco puesto en nosotros, ¿no? En mis miedos, en qué es lo que no sé, en qué, encima lo ponemos en lo negativo, ¿no? En lugar de lo positivo lo ponemos en lo negativo, pero, oye, si hacemos así, ¿verdad? Es una cuestión de expandir la visión y, vale, me quedo con eso, ¿no? En cambiar la dirección de nuestro foco. Más cosas, hemos hablado de cambiar el foco para ofrecer y ayudar en lugar de buscar nosotros ayuda, detener puentes, ¿cuándo esos puentes, ¿cuándo son lo suficientemente sólidos para poder lanzarte a ofrecer una colaboración? ¿Cuándo son suficientemente sólidos? Mira, yo creo que muchas veces como a veces estamos muy en el control, muy en querer todo, tener todo preparado, es como cuando vamos a ser padres, ¿no? Queremos tener todo, ay, yo no voy a ser padre hasta que no tenga el mejor trabajo del mundo y al final nunca arrancamos, ¿no? Yo creo que hay que arrancar en ese momento en el que tienes también ese gusanillo y decir, ¿y por qué no ahora, voy a probar, ¿qué puede pasar? Que digan que no, bueno, pues no pasa nada, a lo mejor no era el momento, pero ahí sí es sí, ¿no? Es como la parte comercial, cuando llamamos a 50 puertas al final nos dicen que no, pero no nos están diciendo a nosotros no como personas, nos están diciendo que no pues porque no es la circunstancia para esa persona, porque económicamente no puede, porque ese producto no le interesa, o sea, hay muchos factores, esas objeciones no son a nosotros como personas, entonces inténtalo, atrévete, porque te llevas tantos regalos al salir de esa zona, ahí es donde pasa la magia, y todo esto, ¿no? Claro, qué importante esto, Jolen, es que, bueno, no nos vamos a pasar, a ver si es más de 30 minutos, pero cada cosa que dices es más interesante, darnos cuenta de que un no, no es a nosotros como personas, sino a esa colaboración en concreto, a ese momento en concreto, a lo mejor el no se la dice la persona a sí misma, porque, ¿no? Porque tiene sus propios miedos, sus propios, entonces, sí, asumir esos, no es como, como lo que son, un no ahora, no contigo por ser tú, ¿no? Estupendo, estupendo, por ahí está. Mira, Pilar, una cosa que me viene, ¿no? Una cosa que yo siempre digo, cuando vayas a vender algo, ¿no? Cuando a esa persona le vas a vender algo, o sea, trátale como si fuera un momento único, el más especial del mundo, porque a lo mejor en ese momento no te va a comprar, pero siempre se acordará de cómo le hiciste sentir ese momento, de cómo le presentaste tu producto, de cómo te volcaste cuando él vino y llamó a tu puerta, aunque no sea el momento, pero las personas se acuerdan y yo creo que eso es al final lo que queda aquí. Totalmente. Mira, están poniendo comentarios súper interesantes, Sam, Laura, Laura Herrero comenta, a mí me encanta pensarlo como disfrute, totalmente, totalmente. Así es. Totalmente. Yo, no sé tú, pero yo los eventos de networking me los hago, me los regalo como un momento de expansión. De hecho, mañana voy a una asociación en Guadalajara y es mi cumple y he dicho, qué guay, ¿no? Qué regalo, ¿no? Qué regalo, pues me voy a Guadalajara por la mañana a conocer un montón de mujeres que seguro que me pueden aportar muchísimo. Y por aquí Sol también dice, ves la oportunidad que se abre cuando expandes tu zona de confort. Claro, es que cuando empiezas a hacer cosas diferentes, ¿verdad? Ocurren cosas, aunque no lo, aunque tú no lo busques, ocurren cosas, a lo mejor no te interesan, a lo mejor no es el momento, a lo mejor, pero ocurren cosas, ¿verdad? Totalmente, hay que moverse y cuando surja la posibilidad pues a lo mejor dices, pues ¿por qué no voy yo aquí? Porque de ahí surgen tantas cosas, aprendes, te nutres, te relacionas con otras personas, tienes intereses comunes, afinidades y eso te va enriqueciendo como persona y a nivel profesional y personal. Claro, claro. ¿Qué tal, qué tal, o sea, las personas que trabajan contigo, ¿qué aprenden? O sea, ¿cuáles son sus problemas y qué aprenden contigo? Pues fíjate, yo me he dado cuenta que a la gente le cuesta muchísimo, a mí me sale innato, ¿no? Yo veo y cuando estoy hablando con alguien en un encuentro ya sé a quién puedo conectar, con quién, ¿no? Me emociono y digo, mira, esta persona va con esta, no es algo que me sale, pero a la gente les cuesta mucho, quizá por ese miedo, ¿no? Que hablamos, esa inseguridad, ¿no? Le da como pereza, decir, tengo que ir al otro, pero es una pereza que es nuestra interior, si pongo el foco en decir, oye, voy a descubrir, ¿no? Con esa curiosidad, ¿no? Ese liderazgo de curiosidad que tantas puertas nos abre, decir, oye, ¿quién es el otro y qué hace? Oye, pues qué interesante esto, ¿no? ¿Qué me puede aportar? Con esa curiosidad de dirigirte al otro y de aprender, de estar en continua evolución y transformación, de ahí se descubren muchas cosas y creo que también es un pilar importante para avanzar en tu emprendimiento y conocer a otras personas. O sea, intentar desarrollar la curiosidad. Qué bueno, la curiosidad. Ojo, hemos comentado un montón de cosas. Puentes, ayudar, cambiar el foco, necesidades comunes. ¿Desarrollamos un poco más eso? ¿Qué son necesidades comunes? ¿Me puedes poner algún ejemplo, Sal? Mira, eso se utiliza mucho en comunicación no violenta, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a ser muy intrusivos. Por ejemplo, se hablaba de un comercial antes cuando se hablaba de los comerciales agresivos que íbamos a vender ahí, ¿no? Pues cuando son necesidades comunes es cuando yo antes de presentarte veo que me cuentas tú cuál es tu necesidad y yo dentro de la mía te digo, pues mira, mi necesidad es esta, la tuya es esta. Oye, ¿por qué no establecemos un puente común que genere pues otro nuevo puente diferente, otro nuevo camino entre los dos para que los dos estemos satisfechos? Es ese win-win también. Claro, hablas de la comunicación no violenta y es que para saber y entender cuáles son las necesidades del otro hace falta una habilidad básica que también se entrena, algunos lo llevamos más innato, otros lo llevamos menos innato, que es la escucha, ¿no? Total. pero la escucha desde aquí, a ver que se me vea desde aquí. No, no tanto de esto porque muchas veces estamos aquí pero no estamos aquí en el corazón, ¿no? El saber qué se esconde detrás de eso que te está diciendo el otro y poder derivar cuáles son sus necesidades que es lo que también decías después, conocer a la persona. Totalmente, es como cuando dices ¿cuál es mi público objetivo, ¿no? ¿qué necesita? Muchas veces cuando vendemos algo digo, es que a mí esto no me gusta, ¿no? Pero si no es lo que me gusta a mí, yo estoy vendiendo este servicio pero ¿qué necesita él? Si es que no soy yo, si es lo que necesita él, a la gente le cuesta establecer relaciones para dar visibilidad a sus marcas o ¿cuál es la objeción que tienen para poder llegar y dar visibilidad? Pues no es lo que me gusta a mí, sino lo que ellos necesitan y de ahí ya establecer ese puente, ¿no? Con lo que yo tengo, con ese don o con esa herramienta que yo comparto para establecer esas relaciones y esas sinergias. Esa es la necesidad común. Lo que tú necesitas con lo que yo te puedo ofrecer en concreto de toda mi oferta de abanico, perdón, de toda mi abanico de oferta que es lo que a ti te puede cubrir esa necesidad, claro. Hemos hablado mucho del cómo, ¿no? Desde poniendo el foco en el otro, escuchando, ofreciendo la ayuda, creando vínculos sólidos, pero seguramente por aquí haya alguien que diga, vale, pero ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? Pues, ¿qué haces? Pues, si tienes primero, pues, ponerte en contacto con personas que sepas que se dedican, pues, por ejemplo, lo que quieres hacer, ¿qué quieres hacer? ¿Estás empezando tu marca? No sabes cómo empezar con ella, cómo dar visibilidad, pues, ponte en contacto con personas que a veces pedir ayuda está bien, ¿no? Ver profesionales que se dediquen a eso y decir, oye, ¿cómo me puedes tú ayudar en este sentido? ¿Cómo puedo expandir mi marca? Y expandes tu marca ¿cómo? Pues, siéndote a eventos presenciales, conociendo a gente diferente, intentando escuchar a otras personas, entrando en otras comunidades de emprendedoras, porque desde ahí van a surgir muchas posibilidades. Siempre que vas a un evento ya congenias con alguien surge una afinidad, una sinergia y desde ahí ya empiezan a pasar cosas. Vale. O sea, dices, primero pedir ayuda a gente que sepa, ¿no? En tener claro qué es lo que quieres y buscar a referentes que te puedan en un momento dado ayudar y yo diría que incluso si nos da palo pedir ayuda directa que tampoco pasa nada porque la grandísima mayoría de la gente está encantada de ofrecer ayuda. De verdad, para los que estéis aquí y os de un poco de reparo, es sorprendente la amabilidad de la gente en general. Habrá otros que no, que los hay también, que nos llevamos chascos, pero en general la gente es amable. Pero si no, hay tantos recursos a día de hoy. Todos. Recursos gratuitos, hay tantos. O sea, ahora, si es que lo que no hay es tiempo, lo que tienes que hacer es focalizar porque tenemos un abanico como tú dices, tan amplio que al final tienes que focalizar en esas acciones que te lleven a tu propósito. Claro. Pero solo esas porque si cogemos todas al final nos dispersamos y no vamos a ninguna. Vamos dando como palos de ciego y al final no hacemos avanzar a nuestra marca personal o hacia donde queramos llegar. Claro. ¿Quieres decir que, a ver, repítemelo Sam, ¿quieres decir que como que nos ciñamos a una comunidad en concreta y trabajemos esa comunidad? No te he entendido. Claro. Quiero decir, de toda la variedad que hay, voy a ver cuál es lo que más se acerca al propósito que yo quiero porque no podemos estar en todos los lugares, en todas las redes sociales, en todos los eventos presenciales. Entonces, ¿cuál es el que va a aportar más valor para lo que yo necesito en este momento para dar visibilidad a mi proyecto, para nutrir, yo que sé, la venta que en femenino porque me cuesta vender, la comunicación? Oye, pues vete con comunicación a Begoña Baeza. Oye, ¿necesitas un coach? Vete con Pilar. ¿Necesitas gestionar tu miedo? Vete con Julio. Entonces, vete un poco mirando esos perfiles y entonces aprendiendo de ellos también. Claro, claro. Y eso, vale, eso para aprender y luego para crear comunidad, acudir a eventos presenciales y lo que hemos dicho antes, ¿no? Colaboración. A eventos presenciales y unirse a comunidades con necesidades e intereses afines a las tuyas. Y luego, por ejemplo, si la gente tiene comunidades, pues oye, lanzarse a hacer pues directos que al principio cuesta, pero con otras personas que tú vayas invitando que también traen su comunidad, a tu comunidad le aportas ese valor sobre las temáticas, pregúntale a tu comunidad qué quiere. Oye, yo me dedico a esto, ¿qué quieres que te cuente? ¿Qué necesitáis de la venta femenina? Oye, pues te traigo a una persona que hable de venta femenina y te doy valor, pues como tú, ¿no? Dices cada cosa, pues vas aportando valor. Muy bien, muy bien. pues estamos terminando. Sí. Yo creo que hemos dicho un montón de cosas, me da pena porque hay bastante gente uniéndose ahora. Vamos a terminar ya, amigos, pero guardarlo, guardar cuando lo publiquemos, guardar el directo y lo veis desde el principio, ¿vale? Gracias, Gabriela. Está diciendo Gabriela Martiala, que qué directo más bonito. Pues sí, es que con Sam todo es bonito, la verdad. Muchas gracias. Dame un titular. de la charla. Un titular, la nueva mirada transpersonal de las redes humanas. Me ha venido ahora. Es de alto nivel, ¿eh? Maravilla. Sí, me ha venido así, porque la mirada transpersonal te hace ver más allá de lo que somos aquí en este cuerpo físico. En realidad te hace más ver que el otro también tiene un corazón, que tiene miedos, que tiene su historia y al final la ayuda, ¿no? Yo creo que al final es momento de ayudarse. La nueva mirada transpersonal de las redes humanas. De las redes humanas. Pues, objetivo cumplido, Sam. 34 minutos. Ha sido un placer. Yo me tiraría una hora más hablando contigo, ya lo sabes. Lo haremos. Pero en otro foro. Yo animo a todos los que nos veáis, los que nos estáis viendo ahora y nos veáis en otro momento a que sigáis a Sam, que se aprende muchísimo con ella y conoce a cualquier especialista de cualquier área. Preguntadle porque os dirá con quien tenéis que hablar en fin de vueltas. Gracias. Pues nada, muchísimas gracias también aquí. Y nos vemos muy pronto. Gracias a ti y a toda esa comunidad bonita que está por aquí. Gracias. Un abrazo.